Chiquis Rivera le dice sus verdades a Frida Sofía, chingale trabajando en vez de estar causando polémicas. Hola, te damos la bienvenida, suscríbete para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. Hace aproximadamente una semana se dio un pleitazo entre Chiquis Rivera y Frida Sofía, sí, de nuevo Frida la hija de Alejandra Guzmán, y es que tal parece que esta joven solo busca problemas por donde quiera que va. Resulta que después de la entrega de premios de la radio, muchos famosos se dieron cita en un evento donde se encontraba Lupe Esparza con todo su grupo, y atrás de su asiento se encontraba Frida Sofía, así que de pronto él solo empezó a sentir que le estaban tocando el cabello, por lo que inmediatamente volteó y vio que era una joven que le dijo que estaba buscando una coletita azul, que le habían comentado que el cantante tenía, pero él siendo muy caballero dijo que a lo mejor se había equivocado. Empieza como a tocar el pelo atrás de mí y yo volteo extrañado, digo pues quién me está tocando el pelo. Y al volver a estar con su grupo, su hijo le dijo que esa joven era Frida Sofía, por lo que Lupe inmediatamente volteó a hablarle y le pidió disculpas porque no la había reconocido, y fue ahí cuando Frida sacó todo el repertorio de palabras altisonantes que se sabía, y le empezó a reclamar y hacer una tremenda escena, tanto que Chiquis Rivera que estaba cerca de ellos lo empezó a defender, pues Esparza por ser un caballero no le contestó ninguna de sus ofensas a Frida. Y conociendo el temperamento de Chiquis Rivera y de Frida Sofía, no es difícil imaginar hasta dónde llegaron las cosas que todo se salió de control, y Esparza prefirió retirarse del lugar. Y en los días subsecuentes Frida ha estado en el ojo del huracán, por lo que Chiquis decidió poner un alto a toda la polémica y le dijo sus verdades a través de sus historias de Instagram. Las imágenes dicen así, ya basta de darles atención a gente que es lo único que busca, atención, a costillas de gente que se anda partiendo la madre trabajando. Póngase a chingarle y les aseguro que no van a tener tiempo, ni las ganas y mucho menos la necesidad de andar envueltos en dramas para ser más populares. Si veo algo injusto, mala onda o que no se vale, voy a decir algo, siempre con mucho respeto pero con la neta. Y es que recordemos que Frida Sofía obtuvo mucha popularidad cuando sostuvo un pleito muy fuerte con su madre y casualmente fue cuando lanzó su sencillo Andale, pero se dijo que solo estaba generando todo porque Alejandra ya no le quiso seguir dando dinero. ¿Y tú estás de acuerdo con Chiquis Rivera sobre lo que le mandó a decir a Frida Sofía?